Gracias por continuar con nosotros, seguimos aquí en Señal Global y mire ante la nueva caravana migrante que pretende llegar a los Estados Unidos atravesando nuestro país, volvemos a ver los rostros de desesperación por buscar mejores condiciones de vida de centenares de personas, tal y como pasó durante la administración del expresidente de nuestro país, Enrique Peña Nieto. Para hablar de esto, saludamos con muchísimo gusto y recibimos, es un placer recibir aquí en el estudio, en su casa, a nuestro compañero y colaborador Edgar Olivares. Edgar, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ceci, me da mucho gusto saludarte, al igual que a todo el auditorio de Señal Global y efectivamente vamos a platicar del tema de los migrantes, que es un asunto que se repite año con año y en esta ocasión, esta caravana que está ingresando a México, que acaba de ingresar con algunas personas, nos recuerda la necesidad de abordar este tema, de hablar de este asunto que no deja de ser sumamente importante para nuestro país. Tal como sucedió en 2018 bajo la administración PRIista de Enrique Peña Nieto, y tal como sucedió el año pasado, nuevamente estamos viendo las imágenes del dolor en la frontera sur de México con Guatemala. ¿Y por qué digo las imágenes del dolor? Porque es una verdadera tragedia humanitaria lo que ocurre con los migrantes centroamericanos. En los distintos análisis que se hacen sobre el fenómeno migratorio, se incluye la visión de que muchos de esos migrantes pueden ser personas con antecedentes criminales, pero lo cierto es que un gran porcentaje, si no es que la mayoría de ellos, son familias que huyen de forma desesperada por la situación que enfrentan. Y cuando hablamos de la situación, nuestra mente se remite a conceptos como la violencia, la inseguridad, la pobreza, el hambre, pero es cuando le ponemos nombre y apellido a las historias cuando podemos conmovernos, cuando pasamos de la generalidad a la particularidad de esas historias que cobran vida y que se viven en carne y hueso. Distintos medios de comunicación han documentado algunas de las historias y casos de migrantes de la más reciente caravana, de la cual se estima más de 1,500 personas han cruzado ya la frontera y han sido atendidos en albergues y en centros de detención del Instituto Nacional de Migración, pero que difícilmente podrán seguir su camino hacia el norte ante la presencia de elementos de la Guardia Nacional, no sólo en la frontera, sino en las zonas limítrofes entre los estados del sureste de México, que es donde están concentrando estos migrantes. Incluso, entre los mismos integrantes de esta caravana, la han llamado la caravana de la desesperación, pues prefieren enfrentar la fuerza de la Guardia Nacional en México, el frío, el hambre y el cansancio de una larga, larguísima e incierta travesía hacia México y Estados Unidos, que quedarse en su tierra a seguir enfrentando situaciones que pueden terminar con sus vidas en cualquier momento. La violencia se genera principalmente por las pandillas y grupos de narcotráfico y narcomenudeo en Centroamérica, que han generado un entorno hostil para los ciudadanos al extorsionarlos constantemente con el llamado impuesto de guerra que cobran los llamados maras y los delincuentes organizados. De acuerdo con una publicación de la revista Proceso esta semana, los migrantes denuncian que incluso estos grupos pandilleros pidieron pago de aguinaldo durante diciembre y la economía no da para que las personas estén sobreviviendo y además pagando el derecho ya no de piso o de plaza, sino el derecho a la vida, porque el tema de no pagar una extorsión significa firmar una sentencia de muerte. La periodista Gabriela Sotomayor entrevistó a Jan Egeland, secretario ejecutivo del Consejo Noruego para Refugiados, un organismo que gestiona recursos de la Unión Europea para apoyo de los migrantes en Centroamérica y este personaje relató la historia de Laura, una joven madre hondureña que obtuvo asilo en México. Ella despachaba en una tienda en Tegucigalpa, pero pagaba derecho de piso a un grupo armado. Su madre enfermó de cáncer y tuvo que cerrar la tienda para cuidarla. Tras el fallecimiento de la señora, Laura reabrió de nuevo y le reclamaron por su ausencia y además le cobraron los tres meses que había cerrado su tienda, le pusieron un ultimátum de que si no pagaba, se llevarían a su hijo de 12 años para ingresarlo a su pandilla. Ella salió yendo aterrada de Honduras y por fortuna obtuvo asilo en México, pero hay muchos casos, Ceci, que no corren con buena suerte. Y así encontramos historias tristes y dolorosas de los migrantes y es una responsabilidad que debiera tener no solo el Triángulo Norte de Centroamérica, sino México y principalmente Estados Unidos, que reclama que no lleguen a su territorio, pero no se preocupa por el desarrollo de estas comunidades. Me parece que la clave, más allá de permitir o no el ingreso a los migrantes, es generar polos de desarrollo en Centroamérica y apoyar a los gobiernos de esos países para que tengan dos vías en la estrategia. Por un lado, reducir los niveles de inseguridad y de extorsión, es decir, enfrentarlo, y por otra parte, generar inversiones para evitar estos movimientos masivos hacia el norte del continente. Porque, como han dicho los migrantes centroamericanos, que no buscan el sueño americano, simplemente buscan sobrevivir. Así es, Edgar. Imagínate lo que van a estar pasando a estas personas para dejar sus hogares, en muchos casos dejar a sus familias, separarse completamente para tratar de salir adelante, huir de la pobreza, huir de esta violencia que están viviendo, y que además se tienen que enfrentar a muchísimas condiciones todavía más complejas al salir de sus hogares, en este caso aquí en nuestro país, con las mismas autoridades, o con, pues bueno, también los grupos delictivos. No sé si viste esta fotografía de este pequeñito que se está lavando los dientes a la orilla del río Suchate, en espera, pues, de qué es lo que va a pasar con esta caravana que ha causado indignación a nivel internacional, pero también volvemos a lo mismo, ya lo habíamos platicado en ocasiones anteriores, Edgar. Las caravanas migrantes también han sacado ese racismo de los mismos mexicanos, siendo que nosotros, muchos de nuestros familiares, se encuentran en Estados Unidos y que se fueron en estas condiciones, ¿no? Efectivamente. Historias como la de Laura, justamente, nos invitan a reflexionar sobre lo que están sufriendo los migrantes y no ser tan duros con ellos. Es decir, obviamente, tener una sensibilidad y ojalá pudiéramos como mexicanos unirnos para ayudar y contribuir en esta situación y ojalá que, sobre todo, los tres gobiernos, tanto Estados Unidos, México y, por supuesto, los gobiernos de Centroamérica, hicieran algo más que solamente poner barreras físicas o barreras de policías en la frontera. Edgar, la política de nuestro gobierno cambió completamente de cuando inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes lo dijo, iba a ser una política de puertas abiertas, lo veíamos, hubo muchísimas críticas y ahora sucedió todo lo contrario. Entonces, vemos a la Guardia Nacional ahí y hasta con retenes, ¿no? Fue un giro de 180 grados, Ceci, por el tema de que Donald Trump lo amenazó, amenazó a México de imponer aranceles si no frenaban el tema de los migrantes, pero me parece que sí debemos ser más solidarios con ellos y encontrar una salida porque México tiene un problema con el tema de migrantes y no solamente Estados Unidos y me parece que se deben generar políticas públicas que traten de resolver este asunto. Y a pesar que las autoridades niegan que exista una crisis humanitaria, una crisis migrante, estamos viendo todo lo contrario, diversas organizaciones lo han señalado, que efectivamente los albergues ya no tienen cupo para más personas y siguen llegando y hay todavía información de que vienen todavía más migrantes, nuevas caravanas para este año. Desde luego, incluso el gobierno federal o el presidente López Obrador tuvo que echar mano de su amistad con el líder de las iglesias evangélicas para que las iglesias sean justamente cetros para refugiados migrantes. Referente a la presencia de la Guardia Nacional y la manera en la que ha actuado, ¿tú cómo lo ves? Está bien, tenía que llegar realmente la Guardia Nacional a la frontera sur de nuestro país y tenían que reaccionar de esa manera porque, bueno, vemos que utilizaron gas lacrimógeno en contra de los migrantes. Sin embargo, también, pues bueno, estaban siendo agredidos los integrantes de la Guardia Nacional, hay que decirlo, Edgar, no estaban armados. Tenían, pues, estos escudos y los gases lacrimógenos no estaban armados y muchos de ellos fueron agredidos con piedras por parte de los migrantes. Sí, me parece muy lamentable, Ceci, pero esto es ya consecuencia de una serie de cosas que han ocurrido, por ejemplo, la presión, insisto otra vez, la presión de México que no ha sabido responderle al gobierno norteamericano, que simplemente recibió la orden, fue como una orden para los migrantes y no te vamos a subir los aranceles y entonces México está obedeciendo a Estados Unidos cuando me parece que deben encontrar soluciones juntos. Ese es el gran tema. Y mientras no se encuentre una solución, vamos a seguir viendo estas imágenes lamentables. Y nos quedaba de otra, me refiero, nos quedaba a todos los mexicanos, le quedaba de otra. ¿Tenían otra opción el gobierno mexicano de reaccionar referente a estas presiones por parte de Estados Unidos? Yo creo que no tenía otra opción, pero sí me parece que el gobierno mexicano debe presionar más a Estados Unidos para que Estados Unidos vaya a resolver, o sea, y también se meta a resolver el problema de la migración. Es decir, que no nos deje solos. En cuanto a las ofertas laborales y de apoyo por parte del gobierno a los migrantes que les dicen, bueno, que va a haber ofertas laborales en el sur de nuestro país, que también ha recibido muchísimas críticas el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo de la oposición, de que cómo es posible si no hay trabajo para los mexicanos, si no hay dinero que alcance, pues bueno, que esté ofreciendo este tipo de apoyo a los migrantes. Yo creo que volvemos a caer en el mismo discurso de Trump, ¿no?, que decía que no podía aceptar más migrantes en Estados Unidos porque las fábricas estaban cerrando y no había suficiente trabajo para los norteamericanos. Traemos el mismo discurso. Es decir, me parece que efectivamente México no puede resolver la vida a los migrantes, pero México, así como cuando inició el gobierno de López Obrador, que el presidente intentaba hacer un llamado para que los gobiernos de tanto Estados Unidos como de Centroamérica e incluso la Unión Europea apoyara para que se generen políticas de desarrollo en Centroamérica. Me parece que esa es la única salida. Si no se hace eso, vamos a seguir viendo caravana tras caravana porque la gente está verdaderamente desesperada. Ya es una catástrofe humanitaria lo que está ocurriendo. ¿México sí tiene que cerrar las puertas a los migrantes? México no puede abrirlas de par en par. O sea, eso me parece que no es lo que se tiene que hacer, pero sí lo que tiene que hacer es revisar los casos, caso por caso, y casos como el que se narra aquí, como el de Laura, sí me parece que regresar a estas personas a Centroamérica puede ser el final de su vida. Entonces, ahí sí creo que el gobierno tiene que hacer un trabajo muy fino en el tema del asilo y sí tiene que ayudar a quienes no pueden volver a su país. En esa parte creo que sí. ¿Está bien lo que están haciendo en este momento de hacerlo, ahora sí que por petición analizar caso por caso? Sí, pero tendría que ser más ágil. Me parece que se tarda mucho y eso es lo que está colapsando. Me parece que tiene que ser más ágil y los casos donde sí sean muy graves no los tendrían que deportar. Tendrían que ver la manera de que se queden en México o si van a solicitar el asilo en Estados Unidos, ayudarles para eso. Pues estaremos muy pendientes de cómo va avanzando este tema. Y pues bueno, muchísimas gracias Edgar. Como siempre, es un gusto platicar contigo y más tenerte en el estudio. Igualmente, gracias por la invitación y gracias a todo el auditorio. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Edgar Olivares. Bueno, el día de hoy tuvimos el honor de contar con su presencia aquí en el estudio y también muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Soy Cecilia Soldaña, lo espero el día de mañana aquí en Señal Global. Que pase excelente día.